PERVERSOS Y EXTRAÑOS RITOS SEXUALES No todas las personas viven con intensidad su vida sexual. La concepción de este es también un tema cultural cuya idea cambiará de un lugar a otro dependiendo de las costumbres, tradiciones y religión de una sociedad determinada. Hoy voy a contaros algunas de las tradiciones sexuales más raras y perversas del mundo. Número 6 MASTURBARSE EN PÚBLICO En el Antiguo Egipto se creía que la creación de todo el universo fue obra de la eyaculación del dios Atum, por lo que esta sociedad veía la masturbación con buenos ojos. Tan es así que los antiguos faraones de esta civilización convocaban a su pueblo a reunirse a las orillas del río Nilo para presenciar un rito que consistía en ver cómo él se masturbaba frente a todos, con la intención de asegurar la abundancia del agua. Número 5 Hermanos que comparten esposa A este fenómeno los psicólogos lo llaman poliandria fraternal, el cual consiste en que un grupo de hermanos carnales tienen a una sola esposa. Este hecho se da en Nepal y otros territorios del Himalaya, debido a que hay poca tierra disponible para poder llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas, situación que complica la supervivencia, pues los matrimonios con más de dos hijos difícilmente podrán darles tierras a todos. Es por ello que aquí se acostumbra a que los hermanos tengan a la misma esposa para que así todos vivan como una sola familia. Las mujeres que experimentan este tipo de matrimonios aseguran que son felices, pues saben darles su tiempo necesario a cada uno de sus hombres. Número 4 La tribu donde se roban las esposas Se tratan de los Wodahabe, un grupo étnico que habita en Niger, en el corazón de África Occidental. Los hombres de esta tribu son considerados como los más bellos de todo el planeta, por ello no nos extraña que ellos acostumbren a robarse a las esposas de sus conocidos. Resulta que los padres arreglan los matrimonios de sus hijos desde que son unos niños. Los cuales deberán vivir en pareja cuando sean grandes con primos u otras personas del mismo linaje. Cuando son adultos, ellos tienen la oportunidad de cambiar de aires gracias al festival anual de Jerewold, donde los caballeros visten trajes y maquillaje muy elaborados para así impactar a alguna dama. Si la pareja logra escabullirse de la fiesta sin que nadie se dé cuenta, entonces ahora será reconocido como un nuevo matrimonio basado en el amor. Número 3 Pederastia aceptada Esto ocurrió en la Antigua Grecia, en donde la forma más común de que un hombre tuviera relaciones sexuales con alguien de su mismo género era precisamente practicando la pederastia. Quienes deseaban saciar esa necesidad eran por lo general caballeros mayores que seducían y convencían a jovencitos adolescentes. De hecho, al conquistador se le denominaba Erastés, mientras que los otros eran los erómenos. Lo único que estaba prohibido era seducir a niños menores de 12 años. Número 2 Obligados a tener sexo a los 6 años Las Islas Trobrián son conocidas también como las Islas Kirigüina, las cuales se localizan en Nueva Guinea. En ella viven un poco más de 12.000 habitantes, la mayoría pertenecientes a la tribu denominada como los trobriandeses. En este grupo étnico, en donde la sexualidad se vive desde muy temprana edad, pues consideran que no existe relación entre esta y los embarazos en las mujeres, ya que se cree que son fecundadas por los espíritus de la isla vecina de Tuma. A las niñas se les permite tener su primera experiencia sexual entre los 6 y 8 años de edad, mientras que a los niños entre los 10 y 12. Es por ello que aquí no está mal visto haber tenido muchas parejas sexuales antes del matrimonio. Lo único que se les prohíbe es compartir la comida. Número 1 Las tribus Zambia y Etoro El culto al Seven y a la homosexualidad En la tribu de los Zambianos, un grupo étnico que se asienta en Papúa, Nueva Guinea, los varones son aislados de las mujeres cuando cumplen los 7 años para conseguir el completo desarrollo de los niños y convertirlos en fieles guerreros. Esta costumbre se lleva a cabo porque los hombres de la tribu creen que los varones poseen un órgano sexual interno llamado Tingu, el cual nace seco y es en la adolescencia cuando deben nutrirlo. Los niños débiles solo se transformarán en viriles guerreros si ingieren grandes cantidades de esperma. Este tipo de inseminaciones de los adultos a los niños se producen por vía anal y sobre todo por filaciones. Para ellos es igual que los primeros meses de vida cuando las madres amamantan a sus hijos. Los niños son separados de sus madres a la edad de 7 u 8 años y pasan a las casas de licenciatura, donde permanecen hasta la edad de 14 o 15, momento en el que pasan de ser inseminados a inseminadores. Otras tribus de la zona, como los etoro, piensan que los niños nacen sin semen y que por tanto los adultos deben suministrárselo. Al ser un bien preciado y limitado, las relaciones sexuales con mujeres solo para procrear están limitadas a un número determinado de días al año para no malgastarlo. ¡Suscríbete al canal!